Hola amigos, ¿cómo están? Nos trasladamos hasta el Estadio Tucapel justamente para vivir lo que será el partido de históricos de Universidad de Chile versus los históricos del Club Deportes Linares. Te invito a ver esta entretenida nota, todo por las pantallas de ¿Quién más vive Linares? ¿Todos linalenses? Sí, de Linares. ¿Y por qué andas de la U? Porque soy de la U y soy de Linares. ¿Y cómo ven a Deportes Linares? He visto los entrenamientos y se ven bien los muchachos. Y ya preparando nosotros también las manetas para acompañar al Deportes este año otra vez, como el año pasado, si quieres viajar. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿cuál es tu nombre? Evelyn. Evelyn, ¿vienes por alentar al Deportes Linares? Sí, ¿por qué ciudad estamos? A huevonado. Oye, ¿y cómo se viene este año Deportes Linares? Sigue el mismo plantel. Hay que tener en cuenta que ahora nos encontramos con otro tipo de rival, entonces quizá igual hubiera sido bueno un refuerzo que ya hubiera estado con experiencia en esta división. Como podemos ver, ya está la barra de los de abajo. ¿De dónde viene usted? ¿De la Tofagasta? ¿Qué le pareció Linares? A huevon, lo llevaron a una hueá que llegamos 40 minutos, donde hay una piscina loco. ¿Ya? La raja. La pasaron bien. Voy a recomendar esto. Esta lechada más loca que hay. ¿Cómo está, amigo? ¿Cuál es su nombre? Iñaki. ¿De dónde viene? Soy de Linares. ¿Te gusta el Deportes Linares? Sí. ¿No te gusta más la Universidad de Chile? El Deportes. Hoy nos encontramos con un hincha histórico. ¿Una emoción para ti ver a lo histórico? Soy una emoción muy hija que me ha dado de hoy. Como pueden ver ahí el marcador, 8 Universidad de Chile, 3 Deportes Linares terminó. Allá van, todos se van a sacar fotos con los históricos. Cuéntenos, ¿cómo estuvo el partido para ustedes? Entretenidos, una diferencia, una diferencia nomás, un poco amplia, pero ellos están en buenas condiciones, ellos se juntan a jugar todos los lunes. Pero la idea igual es disfrutar y jugar con ellos, digamos, que son unos grandes del fútbol cheleno. Muy contentos por el recibimiento, por la gente, por el partido. Un saludo a todos Linares, que lo pasen muy bien, muchas bendiciones. Bueno, estamos intentando una cuñita con el huevo Valencia, pero está difícil la cosa. Feliz de que nos hayan recibido, mucha gente en la U, mucha gente en Linares, así que estamos muy contentos. ¿Cómo te echan de menos los hinchas? Pero bueno, somos parte de la historia, así que estamos contentos hoy día de igual seguir representando a la U de Chile. Oye, ¿tu opinión frente a la violencia en los estadios? Ojalá que se pueda radicar. Entendemos un poco el contexto que estamos, pero bueno, el fútbol igual no tiene que estar ajeno. Pero sí, ojalá que se pueda seguir desarrollando sin problemas. Primero que todo, felicitarlos por lo que fue el torneo anterior. Feliz de que nuevamente Linares esté en el fútbol profesional. Y en lo personal, contento de sentir el cariño de la gente, que es lo más importante, y a lo que uno finalmente siempre se entrega cuando le toca a jugar. Diego, cortito. Cada nota me va a mandar una cápsula sin filtro. Acá han de quitar Diego, 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 y no fuiste, tonto. Agüeonado. Aquí para vivir, Linares. Cuidado, cuidado, el cable. Permiso, respeto, los muros, por otros. Gracias, Diego, de bastante, mirándonos. Cuidado, el cable, el cable, el cable. Siempre bonito regresar acá a las canchas. Siempre, siempre. No tenemos la oportunidad mucho de... No tenemos mucho de la oportunidad de compartirlo. Uy, la bolera, la bolera, ¿qué pasó en la bolera? ¿A la Bocú? ¿A esa? ¿No me la pasaste? Allá, en el camarín. Llegamos de largo. ¿Puedo pasar o no? ¿Qué crees que pasa en los superclásicos como hincha? Que no hemos podido ganar. Yo creo que el nerviosismo. Sí, porque a veces los nervios igual te juegan en contra cuando estáis como muy motivado y donde igual ya la historia está escrita o de que siempre nos ganan. Entonces como que es psicológico. Oye, ¿cómo están ustedes? Chupa, lo que no están. ¿Por qué tú estás diciendo que yo soy un degenerado? Yo no debería estar en esta nota, no sé qué hago aquí, porque esta no es mi nota. Esta nota es de Diego. Un beso. No, porque mi polola se enojó. Ah, te estás paroleando. Tengo polola, saludos. Tengo polola. Saludos a mi polola. Norma Bustamante y a su madre, que el otro día me retomó porque le dije suegra. Diego, un saludo para Vivi de Linares y para toda la gente de Linares, por favor, algunas palabras. Por supuesto, para toda la gente de Linares, para todos los azules de Linares, un saludo y un abrazo muy grande. Gracias por venir hoy. Vale, muchas gracias.